Atlacate, orgullo de una raza que nunca se ha dejado vencer. Símbolo de hombres valerosos que han sabido defender su tierra, su patria, su familia. Nosotros, los fundadores de este batallón, hemos tratado de darle el cumplimiento al sentido de lo que es o de lo que significa propiamente Atlacate. Atlacate, que fue un indio guerrero legendario de nuestros antepasados acá en El Salvador, fue un fiel representante de la legitimidad del territorio de nuestro país. Y nosotros hemos tratado de ser fieles seguidores de ese bravo y valiente indio Atlacate. De tal manera, pues, de que de la misma forma yo le puedo manifestar a usted de que los soldados que pertenecemos al batallón Atlacate, tratamos de seguir ese mismo ejemplo, de ser unos verdaderos guerreros, pero verdaderos guerreros defensores de los intereses de nuestro país.